hola mis queridos amigos hoy les traigo un tag de mi vida en youtube es un vídeo diferente ya que en días pasados fui nominada por una grandísima amiga y contestaré algunas preguntas que ella también respondió yo agregué algunas que me mandaron por instagram así es que comenzamos pregunta número 1 te sientes feliz de ser youtuber la respuesta es sí me gusta mucho serlo pregunta número 2 compartes con la gente el ser youtuber la respuesta es no con toda la gente que conozco solo con algunos familiares y amigos muy cercanos pregunta número 3 has hecho amistades y enemigos en youtube la verdad sí he hecho muchos amigos de diferentes partes del mundo y eso me encanta enemigos la verdad hasta ahorita no he conocido ninguno pregunta número 4 tu familia sabe que haces vídeos en youtube la respuesta es la verdad no todos saben pero la poca familia que sabe que hago vídeos si me apoya muchísimo pregunta número 5 haces vídeos por dinero o solamente porque disfrutas hacerlos la respuesta es hago vídeos porque me encanta cocinar y esta gran idea salió de mis hijos hace muchísimos años y hasta ahorita y hasta ahorita me animé a hacerlo y si algún día me llegan a pagar por eso pues bienvenido sea pregunta número 6 tu familia te apoya a subir vídeos a youtube si mis hijos mi esposo me ayudan demasiado y se los agradezco pregunta número 7 que te animó a ser youtuber la verdad mi pasión por la cocina y mis hijos pregunta número 8 como que youtuber famoso te gustaría ser o que youtuber admiras a la verdad no quisiera ser como ningún youtuber creo yo que todos tenemos una esencia diferente especial ya que youtuber admiro admiro a muchísimos en uno de ellos marisol pink otros de ellos lorena lara y un sinfín no voy a terminar ahorita pero si marisol pink es una de las personas que admiro muchísimo pregunta número 9 te imaginas tu vida sin youtube la verdad si antes sólo veía lo único que cambió fue eso que antes yo era la que buscaba vídeos yo era la que veía a los youtubers y pues lo único que cambió es de que ahora yo los hago yo los edito yo lo subo y pues pues si no 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 cambiaría en nada pregunta número 10 cuál es tu meta en youtube a tener muchísimos más amigos esa es mi meta pregunta número 11 cómo decidiste la temática de tu canal bueno pues porque me encanta cocinar me gusta también lo que es la repostería y pues me fui más por ese lado me gusta mucho también lo que son las manualidades pero elegí más que nada lo que es cocina eso es lo que más me llama la atención pregunta número 12 hay algo que te enoje de youtube si me enoja mucho las reglas pregunta número 13 consideras que estar en youtube es un trabajo pesado y de responsabilidad la verdad no lo considero como un trabajo porque me gusta lo que hago creo yo que cuando lo vea como un trabajo más y ahí voy a perder muchísimo y la responsabilidad sí siento que sí debe debemos de tener mucha responsabilidad en estar haciendo nuestros vídeos pregunta número 14 de dónde eres y creo que ya muchos saben de dónde soy soy de acapulco guerrero pregunta número 15 eres casada si soy casada pregunta número 16 tienes hijos y cuantos si si tengo hijos y tengo tres niños número 17 algún día piensas dejar youtube pues por el momento no la verdad no tengo a quien nominó a quien nominas para que haga su vídeo de mi vida en youtube la verdad no tengo a quien nominar pero el que guste hacerlo lo puede hacer ahora sí que no me gustaría tengo es que tengo muchísimos muchas amigas amigos que me gustaría la verdad nominarlos pero siento que son van a ser muchísimos mejor el que quiera hacer este vídeo este lo puede hacer ya nada más me comenta aquí abajo en los comentarios quién se anima a contestar estas preguntas que también a mí me hicieron y este y pues vamos a ver quién quién se anima número 19 pero esta pregunta no va a ser para mí esa pregunta se las voy a hacer yo a ustedes les gustó hay alguna pregunta que me quieran hacer si es así déjenmela en los comentarios y a lo mejor hago otro vídeo contestando las nuevas preguntas y bueno mis queridos amigos y amigas por el momento es todo les agradezco infinitamente su apoyo abajo en los comentarios les dejaré el canal de nuestra amiga que me nominó para que vayan a visitarla los quiero mucho y nos vemos en la próxima